Comerciantes de la zona turística de Playa del Carmen reportan un pésimo 2018 en sus ventas debido, comentó Doña Leonor Castañeda Martínez, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Sector Turístico de la Riviera Maya, a varios factores, entre ellos la incertidumbre económica que se genera a partir del llamado Año de Hidalgo, el último de este sexenio, y encima de ello, el comerciante de la zona turística se ha visto también afectado por el Mundial Rusia 2018, porque muchos visitantes que venían a este destino vacacional, ahora se fueron para aquel país. Ahorita es la esperanza de los comerciantes, las vacaciones es la esperanza de los comerciantes para que las ventas se incrementen, ya ha quedado al Mundial, las ventas también se desplomaron, de por sí estábamos en tiempo bajo, ya entonces, sabido que las ventas no son las mismas que antes, pero ahorita con lo del Mundial, pues mucha gente viajó para allá y por esa parte también nos afectó turísticamente hablando. Pero sobre todo, comentó Leonor Castañeda Martínez, lo que urge es que los tres niveles de gobierno tomen, pero a la voz de ya, medidas para controlar el problema del sargazo, porque incluso, más que los warnings, el recale de esta alga marina ha provocado más daños en la actividad turística en Playa del Carmen. Transmitiendo desde Playa del Carmen para Notivision, Luis García.